Estamos haciendo los festejos en adhesión del cumpleaños de la escuela que próximamente es mañana 12 de agosto. Nuestra escuela cumple 110 años de vida en el sistema oficial de la educación Santa Pesina. Bien, y cuántas cosas vividas en esta institución, si bien ustedes como cuerpo directivo, ¿hace cuánto que están? Hace dos años que estamos funcionando como equipo directivo, siguen diferentes roles. Por ejemplo, yo hace cinco años que estoy en esta querida institución. Nancy tiene muchos años más que vienen en el año 91. Bueno, empecé acá a reemplazar y bueno, hace años que estoy acá y la elegí, la elijo y la seguí eligiendo. Exactamente. Es una escuela que tiene una impronta muy particular porque el que viene a la escuela Mariano Moreno se enamora de la escuela Mariano Moreno. O sea, yo hasta puedo decir que de chica pasaba con mi mamá que ya vino a esta escuela y ella siempre inculcó ese amor a la escuela. Entonces, celebrar el cumpleaños de la escuela, celebrar con los niños y que ellos disfruten de ese amor es lo más lindo que nos puede pasar porque es lo que les va a quedar a ellos en su memoria, en sus momentos festivos, en el compartir con sus compañeros desde otros momentos, de otros roles. Siempre se trata de que previamente se hace una semana de celebraciones de diferentes actos para poder ellos ir estipulando y creciendo en ese sentimiento. Bien. ¿Cuántos niños hoy concurren en el establecimiento? Son 320 estudiantes quienes están en la institución educativa. ¿Turno tarde y turno mañana? En ambos turnos. Sí, sí, en ambos turnos. ¿Y profesores? Y profesores son 24, 24, 25. Y también recibimos personas que vienen de otras instituciones que hacen sus trabajos, por ejemplo, los profesores del Centro de Educación Física, profesores de la Escuela Especial que también vienen a colaborar con nosotros. O sea, es una familia muy, muy grande, sinceramente. Ah, y también tenemos los asistentes escolares que sin ellos la escuela no funciona. Tenemos cuatro asistentes escolares, dos por la mañana, dos por la tarde, y un auxiliar administrativo que también es la que nos ayuda en todas nuestras tareas. Y también tenemos una docente en tarea pasiva que también nos ayuda un montón en las tareas administrativas. Bien. Nancy, nos comentabas que desde el año 91 estás en el establecimiento. ¿Cuánto es el crecimiento que has visto en todos estos años? Muchísimo, muchísimo. Y bueno, justamente es lo que vos decís. Durante todos estos años uno vive cosas maravillosas. Y las cuestiones estas las llevas en tu corazón y los chicos mismos lo van viviendo. Durante esta semana los chicos estuvieron también preparando distintas propuestas. Y dentro de ellas han realizado durante el turno mañana, justamente ellos fueron cantores por un día. Pero fueron también compositores. Entonces han compuesto las letras de las canciones tomando frases de películas, justamente sobre algún aspecto de valor e inventando otras partes. Han abierto realmente a una multiplicidad de letras y un trabajo sensacional. Porque no solamente trabajaron con las canciones y con las letras, con los personajes, de esas historias, de esas películas, porque se meten dentro de la cultura. Es un trabajo que realmente ha sido maravilloso. Asombroso, sí. Y por la tarde también, porque justamente hoy los pudiste estar observando de la manera que ellos están jugando a través de juegos colaborativos. No en la competencia, sino más que todo en lo colaborativo. Y bueno, los adornos y todas las cosas. Es todo un trabajo que viene desde hace días. Digamos que para la directora y para la vicedirectora hay un sentido de pertenencia. Exacto. Puedes llegar a ser emotivo estos años también ya cumplidos. ¿Y qué recuerdos tienen para contarnos o qué anécdotas podrían contarnos de acerca de la escuela, Mariana Morel? Anécdotas. Bueno, lo que siempre recalcamos es cada vez que hacemos los reencuentros de los alumnos, con la alegría que viene la gente aquí a la escuela. Y ellos siempre destacan y se acuerdan del patio que había antes, de que había una fuente con pececitos, de los juegos. Y cómo fue creciendo la escuela en la parte edilicia. Realmente cuando vienen se quedan asombrados porque dicen ya no conozco más mi escuela, no la reconozco más. En el sentido de que siempre hay una institución que a través de la cooperadora, el club de madres, es una escuela que está inquistada en el barrio. Y siempre tienen ese ímpetu de hermosear la escuela, digamos de que se vea linda, de que la escuela los representa. Eso es lo que nosotros notamos. Y ese sentido de pertenencia como tenemos, también lo tienen nuestros exalumnos. Y la gente que viene a la escuela Mariano Moreno. Siempre es como un estandarte, digamos, de que yo fui a la Moreno. Eso siempre es algo que a mí me resuena. O sea, yo hace cinco años solamente que estoy acá, pero la persona que transitó por esta escuela lo dice con orgullo. Y eso es lo mejor que le podemos dar, tanto a los niños y como a las personas que hayan pasado por esta escuela. ¿Y Nancy, con todos estos años? Muchísimo. Mientras que Karina hablaba y contaba, justamente me venía a la memoria cuando organizamos todo lo de Centenario. Esa pertenencia se vio totalmente reflejada en esos niños que habían estado habitando las aulas y que hoy eran entre médicos, intendentes, cada uno con diferentes funciones. Bueno, ellos pudieron participar. Así como participaron los exalumnos, también había exdocentes en la participación. Entonces, por ahí yo recordaba eso, ver las aulas habitadas por todas las personas, por todo aquello que pudieron compartir con nosotros. Fue un momento bellísimo. Bellísimo. Bien, como para ir cerrando la nota, entendemos que el establecimiento, así como lo pronunciaríamos, es más que un establecimiento, sino que también es vida para todos los alumnos que han pasado en este lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Uno marca su historia, uno construye la historia. Ellos construyen su propia historia personal habitando y de lo que se lleva de esta escuela y ellos hacen de la historia de nuestra escuela por todas las huellas que ellas dejan. Acá, en estas paredes, en este patio, en lo que dicen, en lo que demuestran a cada instante. Es nuestra vida. La escuela es parte, pero una parte muy importante de nuestra vida. Dicen que si bien cuando uno trabaja, dicen, bueno, es nuestra segunda casa. Exacto.